El pasado sábado 27 de enero, los 40 Classic Mallorca presentaron la primera gran fiesta ochentera con los 40 Classic. Cientos de personas llenaron el molido esconta para disfrutar de la mejor música de los 80, 90 y 2000. En cabina contamos con los DJs Gaspar Sampol y Turbito, Chema Sánchez, leyendas como José Carajo y Jaume Colombás y desde los 40 Classic, Jorge Sánchez, presentada por los 40 Classic Mallorca en Asmolidas Compa. La clásica fiesta ochentera y el próximo 24 de febrero repetidas.